¿Dónde vas, gordito? ¿Dónde ibas? Siéntate un ratito. Dígame, ¿verdad? Este es el video. ¿Dónde vas, gordito? Déjate como conmigo. ¡Ja, ja! ¿Dónde vas, gordito? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, gordito? ¡Ah, sí! ¿Dónde vas, gordito? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! ¿Dónde vas, gordito? ¡No! 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 ¿Dónde vas, gordita? Me digo a la mexicana que... Junior le dai una... ¿Mochilas? O una... ¡No, la ropa! ¡Vare! Se le da el olor. Se le da el olor. Se le da el olor.